Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pum Mobile Estamos aquí en una nueva partida chicos y en el día de hoy estamos jugando el modo arcade paraíso de los objetos Que por si no lo sabéis, pues básicamente es un modo, bueno o sea es un modo donde hay un montón, un montón de loot Y es una auténtica locura, vale, hay todas las armas, un montón de cosas, por eso yo estoy yendo a esas casitas que tenemos aquí delante Que solo hay dos casitas muy pequeñitas, pero algún arma ya encontraremos, vale, así que a partir de ahí ya podremos disparar Así que mira, por ejemplo aquí entramos, a ver, y ya tenemos un chaleco level 2, vendas y una mochila, vale, ahora solo nos faltaría un arma Nos la vamos a esta casita, a ver, efectivamente, ¿veis? La metralleta esta, que por cierto no me gusta mucho, pero bueno, no pasa nada Vale, y aquí tenemos una escopeta, vale, perfecto Vale, estamos dentro del círculo, ok, perfecto Subimos por aquí a ver si tenemos algo más interesante Esto lo pillamos, esto lo pillamos Y más benditas Bueno, no son las armas que más me gustan del mundo, la verdad, sinceramente Pero bueno, al menos, al menos ya podemos disparar Madre mía, que tocho es esto Venga, vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí No voy a caer en mi vida Otra vez en este agujero de aquí, porque después Se te lía, eh, es muy liada este sitio Vamos a ver aquí más casitas Quiero encontrar un arma, por favor Otro tipo de arma Punición Chaleco level 3 Perfecto, miro holográfica Más benditas, más benditas Ok Vale, y por aquí arriba Más vendas Bueno, vendas todas las que queráis, eh Y ya está, nada más Ok, eh, ¿qué hacemos? Mmm, subimos por aquí a ver si vemos a alguien Lo que pasa es que esto No tenemos ningún arma en realidad que sea buena a largas distancias Pero bueno A ver por aquí Cuidado Vale, no veo a nadie Perfecto Un kit Madre mía ¿Dónde está el gente? Estoy escuchando disparos y no veo a nadie, tío Vale, estoy viendo gente ahí al fondo Pero claro, es que con esto es lo que os digo, chicos No puedo disparar con esto A estas distancias Que se maten todos Mira, aquí hay un montón de cosas Una MP la voy a cambiar por la escopeta, eh Me gusta mucho a mí la MP Ya lo sabéis Muché level 2 Bebida Perfecto Un arma en largas distancias, por favor No, eh, tío Aquí que hay, una mira por 4 Bebida Vale Vale Vale, eh, vamos a poner la mira por 4 Aquí Pero bueno A ver Uf, qué raro es esto, tío Qué raro es este arma De verdad te lo digo Mira, veo gente ahí corriendo No puedo disparar así de lejos, ¿no? Con esto ¿O qué? A ver Le he dado Le he dado Uf Oye, nada mal, eh Nada mal la metralleta esta A ver si le pillaré el gustito Vale Mucho cuidado Quedan 10 jugadores ya O sea, aquí de verdad En este modo, tío La gente Y en este mapa en concreto La gente muere súper, súper rápido Hay gente por aquí, creo Por aquí arriba Vamos a rodear A ver si veo a alguien Quedan 8 jugadores Míralo Vamos, 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 vamos Me está disparando otro Me está disparando otro, chicos Me está disparando otro Vale Eh Vamos a curarnos Vamos Vale, perfecto Me está disparando creo que uno En la casa de abajo Vale Nadie por detrás Vale Recargamos Ojo, me está disparando a alguien Vale, voy a intentar Lootear este No sé dónde está, tío Ojo, me está disparando Voy a pillar A ver Un segundito, un segundito Si me la estoy jugando ahora mismo Oh, que me han dado No, no, no Muévete, muévete, muévete Vale No He dejado Voy a bajar Estoy súper tocado, chicos ¿Dónde me está disparando, tío? Qué pesado, tío Qué pesado eres No me ha dejado ni lootear La mitad de las cosas Que quería lootear, eh Pero bueno Vamos a curarnos Tomar por saco Estamos dentro del círculo Vale Quedan cinco jugadores Nos curamos Vale Vamos a tomar nosotros Estamos dentro del siguiente círculo también Vale A ver si le veo, tío ¿Dónde está el camperito? ¿Dónde está el camperito? O sea Cinco jugadores aún aquí, tío ¿Dónde estáis? Es que no veo a nadie, tío Es que me parece muy loco Que no esté viendo a nadie De verdad te lo digo Vale Perfecto 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 Perfecto, perfecto Muy buena kill aquí Sí, señor ¿Me da tiempo de irlo a lootear? ¿O me van a reventar ahora? Vale 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 Munición Munición Venga Venga Corre Vale Vale Lo hemos podido lootear Genial Vale Bien Quedan cuatro, chicos Vale Lo estoy viendo Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado Polvo, eh Tiene la posición de ventaja Porque está arriba Siguiente círculo Tenemos que subir Estupendo Arriba Vale Le he matado, le he matado Pero me ha disparado el de arriba, tío A ver qué tiene Vale Me ha disparado el de arriba, eh Vale Vale, vale, vale Cargas Ok Curamos Vale Y queda uno, tío El campero de arriba Oh, no Está aquí Está aquí arriba Sí ¡Victoria! ¡Victoria! No me lo puedo creer, chicos Cinco asesinatos al final Muy buena partida Estoy súper, súper contento Así que nada, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el gameplay de hoy Si es así Me encanta Y que hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chicos ¡Gracias! Chicos cht